La secretaria del Pleno lo ha dicho claro, la alcaldesa no ha incumplido el reglamento. Lo ha dicho la alta funcionaria que tiene la competencia de vigilar el cumplimiento del reglamento y en su informe ante la Corporación ha dicho que se ha cumplido el reglamento y que no se ha hecho nada diferente a lo habitual en los plenos durante varias legislaturas. Y ha dicho además que impedir a la alcaldesa intervenir de la forma que lo ha hecho vulneraría su derecho como presidenta y como concejal de la Corporación. El que tenga dudas y acuse de vulneración de derecho, que se vaya a los juzgados a hacer una denuncia sobre la pantomima que hoy han montado. Hoy hemos visto el arranque de una campaña electoral que nace de una mentira y nos asombra ver la sensibilidad de concejales que se sientan al lado de José López, que abochornó a toda la Corporación con sus demostraciones de despotismo al frente del Pleno cuando fue alcalde. Es lamentable que otros miembros de la Corporación a los que no les han molestado comentarios machistas y condenas por delitos violentos del portavoz de Mecé tengan ahora la piel tan fina con una intervención que, como ha dicho la secretaria, cumple plenamente el reglamento.